Señoras y señores, con ustedes Walter Fernández, Juan Mercado, Rodrigo Cuello. La rumba semi-vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Es el maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz. Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber curado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto. Agarro una más, no tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. Será solo mi torpezo, será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos. Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber curado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto. Agarro una más, no tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. Agarro una más, no tengo nada, no tengo nada, no lo merezco, vos 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 no lo merez La luna es una gran ciudad y la adrenalina corre ¿Será que estoy alegre y no tengo pretenciones? Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que hace falta Adicto a la estimulación, perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablaron mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Me hace tanto mal pensarte y no tenerte Es mi angustia existencial Me busca y me tortura me arranca el corazón Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivimos el momento nada más Mi casa es una jungla y no puede adaptarme ¿Será que siempre tuve vacíos existenciales? Y vos me das lo que hace falta Ay, 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 vos me haces tanta falta Hey, no puedo verte así Un cisne con alas rotas Sufrir es el precio de vivir Y pagaría mil vidas por verte sonreír Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Intentar sobrevivir en el mundo que nací Y toda la estimulación Si lo haces o no lo haces, lo único que conoces La vida no es angustia, la angustia es tu misión Vivamos el momento, el sol está saliendo Sagrado este momento y nada más Hay caos en el viento, el dolor es el infierno Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Déjame ver qué hay detrás de tus pupilas Déjame ver qué hay detrás de tus cortinas Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Quiero quedarme sentado Quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la No llores más La noche es larga Ya no duele el frío que te trajo Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Gritando con todas las ganas Gritando con todas las ganas Muchas gracias Solo aquí Sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Tú estás aquí Solo aquí Sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Tú estás aquí Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Tú estás aquí Muchas gracias No sé lo que pasó con vos No sé a quién le mentíes Pero hoy estás muy extraña Recuerdo cuando te conocí Bailabas por ahí Esa vez nos matamos En el baño Y desde cuando sos así Dejaré repetir Que no ves Te están engañando Donde quedó ¿Dónde quedó El tiempo Que solía ser Fácil de entender Quisiera no necesitar De vos para mí Es tu voz Es tu voz Es tu magia Y tu locura Es tu voz Es tu magia Y tu locura El día en que te conocí La cabeza Y la cabeza Perdí Su gran vista Viva Que me da ¿Dónde quedó Donde quedó Es tu voz Es tu voz Es tu magia Y tu locura Muchas gracias Muchas gracias Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mí Sin ti Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir Quisiera ser el barco Que navega por tus ojos Nafragar por siempre En esos mares De tu rostro Sabes que te quiero Y que ya no puedo más He intentado todo Y no te puedo conquistar Y si algún día Yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas Que será cuestión de tiempo Como vele Que esto ya no pueda funcionar Contigo Contigo la luna Yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mí sin ti Hacer a mí sin ti Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir Vuelve ya es muy chico El lugar que hay en mi corazón Porque con el tiempo Se lo ha robado Se lo ha robado tu amor Es por eso que hoy Te pido esta oportunidad Eres tú la única Eres tú la única Que en días me puede sanar Y si te vas Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda Hacer a mí sin ti Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias